Bueno, bien. ¡Demonios! ¿Qué mañana este niño? Primero el maldito despertador que no sonó. Después de esperar una hora el maldito autobús. Creo que estuve parada más de una maldita hora esperando al maldito... Por ejemplo, hay dos formas de entrar en una habitación. Una es de adultos. Una señorita con dignidad, la otra como una niña. La señorita Dare nos mostró la segunda forma. Tal vez quiera demostrarnos la primera. Siento haber llegado tarde. Lo que sigue. Todos vamos a observar ciertas reglas de cortesía en este salón. Ustedes me llamarán señor o señor Zackery. Llamaremos señoritas a las damas y a los hombres por su apellido. Oiga, ¿por qué llamar las señoritas? ¡Las conocemos! ¿Perdón, cómo dijo? Dije, ¿por qué llamar las señoritas señor? ¡Las conocemos! ¿Hay alguna de las señoritas que piense usted que no merece ser llamada así? No señor. Bien. Lo que sigue, otro departamento. Primero, las señoritas. Deben demostrar que merecen y aprecian la cortesía que vamos a demostrarles. Pronto habrá aquí noviazgos y matrimonios. A los hombres les gustan las damas. Solo los peores tipos se casan con las que no lo son. Y la competencia por los hombres en el mundo es fuerte. Lo que sigue, hombres. He visto basureros que están más limpios. La fuerza es una cualidad de la mente, como el valor, la honestidad y la ambición. Si quieren llevar el cabello largo, lávenlo. O pronto tendrán piojos y apestará. Muy pronto su interés principal serán las chicas. Serán mucho más atractivos para ellas, con ropa limpia, zapatos limpios, la cara limpia, manos, dientes, etc. Ahora, ¿hay alguna pregunta?